¡Es Santa Claus! ¡Ho, ho, ho! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, Santa Claus! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Tienen sus habitaciones ordenadas? ¡Sí! ¿Y tú? ¡Oh, oh, oh! ¡Claro! Ahora acérquense y díganme qué quieren para la Navidad. ¡Yo quiero un balón de fútbol, por favor! ¡Yo un xilófano! ¡Yo un juego de mesa! ¡Yo un juego de magia, por favor! ¡Auto de carrera! ¡Una pelota! ¡Boing, boing! ¡Un tren, por favor! ¡Un tren de juguete! ¡No de juguete, no! ¡Un tren de verdad! ¡Y que yo lo pueda conducir con muchos pasajeros! ¡Ju-jú! ¡Veré qué puedo hacer! ¿Falta alguien más? ¡Sí! ¡Faltamos nosotras! ¡Mil disculpas! ¿Cómo te llamas? ¡Soy Peppa la Cerdita! ¡Y ya nos conocíamos! ¡Oh, sí! ¡Y me alegra mucho verte, Peppa! ¿Qué te gustaría que te trajera? ¡Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Yo una igual, por favor! ¡Anotado! ¿Sabes en dónde vivo, verdad, Santa? ¡Oh, sí! ¡Cuántos años tienes! ¡Oh, oh! ¡Tengo cientos de años! ¡Te lo dije! ¡Adiós, Santa! ¡No olviden dejarme una rebanada de pastel y... ¡Y una bebida! ¡Lo sabemos! ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Oh, oh, oh, oh! Peppa y su familia regresan de la feria de Navidad. Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? Porque pasaremos la Navidad con los abuelos. Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos. Tranquila, Peppa. Santa Claus lo sabe todo. Peppa y su grupo de juegos van al teatro a ver el espectáculo de Navidad del Señor Papas. ¡Ya llegamos! ¡Miren! Aquí está la familia vegetal de Navidad. ¡El Señor Papas! ¡La señora zanahoria! ¡Dulce arándano! ¡Y la pequeña col! Aquí están sus boletos. Busquen el asiento con su número. ¡Ese es mi asiento! ¡El número cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Rápido, niños! ¡El espectáculo está por comenzar! Ah, señora Gacela, debo ir al sanitario. ¡Ay, Pedro! ¡Perdón! Ah, perdón. ¡Gracias! ¡Rápido, Pedro! ¡Nunca antes había venido al teatro! Es emocionante, ¿no? ¡Lo siento! Ah, gracias. ¡Shh! ¡Niños, ya guarden silencio! ¿Qué es esa música? ¡Ya va a comenzar! ¡Oh! ¡Disculpen todos! No es el comienzo del espectáculo. Es el teléfono de la señora Gacela. ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? ¡Ahora sí va a comenzar el espectáculo! ¡Bienvenidos al espectáculo de Navidad del señor Papas! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Soy el señor Papas! Ella es la señora Zanahoria. Él es Dulce Arándano. Y aquí está su vegetal favorito navideño. ¡La pequeña Kool! ¡Oh! George, puedes verlo. Solo busca con los ojos. George usa sus ojos para buscar el patito de Ule. Estás muy caliente. Frío. ¡Caliente otra vez! George encontró el patito de Ule. ¡Hurra! Yo lo vi de inmediato. Este juego es muy fácil. Muy bien. Es el turno de Peppa. Y yo lo esconderé esta vez. Mamá Cerdita va a poner el patito de Ule en un lugar donde Peppa lo pueda encontrar. Yo lo veré de inmediato. ¡Lista! ¡Lista! El patito de Ule está en un lugar de la cocina. ¡Ya vine a encontrarte, patito de Ule! ¡Ya sé dónde estás! ¡Estás en el lavabo! ¡Oh! El patito de Ule no está en el lavabo. ¡Ya sé! ¡Estás debajo de la mesa! El patito de Ule no está bajo la mesa. ¡Denme una pista! ¡Por favor! Está en un lugar con algo que también es amarillo. Algo amarillo que está en la cocina. ¡Bananas! ¡Aquí estás! Peppa encontró el patito de Ule. Estaba en el tazón de frutas. ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Bien. Esta vez los dos pueden buscar al patito. Papá Cerdito está poniendo el patito de Ule en un lugar donde Peppa y George puedan encontrarlo. ¡Listo! ¡Estoy en la sala de estar! ¿Está en el sofá? ¡No! ¿Está en la televisión? ¡No! ¡No está en ningún lado! ¿Quieres una pista? Está en algo muy grande y muy listo. Y muy apuesto. ¡Papi! ¡Está en tu cabeza! ¡Es el mejor escondite de la historia! ¡No! Señora Gacela, ¿todos vamos a esquiar hasta abajo de la montaña? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, Dani! Creo que por ahora nos quedaremos por la pendiente pequeña. Los niños aprenden a esquiar en la pendiente pequeña. Para empezar, empujen lentamente con sus palos. ¡Wiii! ¡Deténganse juntando sus esquís al frente! ¡Ja, ja, ja! ¡Esquiar es divertido! ¿Qué tal si subimos y lo hacemos otra vez? ¡Oh! ¡Oh! Subir por la pendiente con esquís no es fácil. ¡Oh! Para subir la pendiente hay que caminar de lado como los cangrejos. ¡Ja, ja, ja! Todos caminan de lado como cangrejos. Señora Gacela, ¿podemos verla esquiar ahora? ¡Ay, no lo sé! ¡Por favor! Está bien. ¡Opla! ¡Eso fue asombroso! Sí. Llegué a ser la campeona mundial de esquí y gané esta copa. ¡Oh! Ahora, ¿cuál mamá o papá quiere intentarlo? ¿Por qué no? ¿Estás segura, mamá cerdita? No has esquiado en años. Es como andar en bicicleta, papá cerdito. Nunca se olvida. Esta es la pendiente pequeña, mamá cerdita. Creo que estoy un poco grande para esa pendiente. ¿Hacia dónde va esta? ¡Oh! ¡Hasta abajo de la montaña! ¡Mi mamá está esquiando hasta abajo de la montaña! ¡Oh! ¿Dónde están los frenos? ¡Oh! ¡No puede detenerse! ¡Hay que alcanzarla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! Mamá cerdita esquía por el camino. ¡Oh! ¡Oh! Todos van atrás persiguiendo a mamá cerdita. ¡Guau! ¡Mi mamá está esquiando súper rápido! ¡Oh! 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 ¡Mami, papi, ya es Navidad! ¿Qué? ¿Qué? Es muy temprano, Peppa. Vayan con los abuelos a desearles una feliz Navidad. ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡No se asusten! ¡Todos a cubierta! ¡Es Navidad! ¡Pero si son las tres de la mañana! ¡Ya llegó Santa Claus! ¿Podemos ver si sigue aquí? No, ya no, ya no está en la casa. Miren, las zanahorias, la bebida y el pastel ya no están. ¡Sólo quedaron migajas! Sí, a Santa le gusta mucho el pastel. Y debajo del árbol dejo los regalos. Le pedí que me trajera una muñeca. ¿Ya podemos abrirlos? Los abriremos después de la comida de Navidad. ¡Ah, está bien! Ya llegó la hora de la comida de Navidad. Abramos esto ya. ¡Mira! ¡Tiene colonas de papel! ¡Un espantazuegra! ¡Y bromas! ¿Cuál es la única letra que se come? ¡No lo sé! ¡La gelatina! ¡Este postre está delicioso! Peppa y George me ayudaron a cocinarlo. ¡Nosotros lo batimos! ¿Pediste un deseo, Peppa? Sí, yo pedí un... ¡No nos digas! ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Yupi! Esto es para George. ¡Es una pista de carreras! Esto se ve un poco complicado. Lo voy a intentar. Esto tiene que ir aquí y esto aquí. Y por último, los autos. ¡Vamos a jugar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Bum! Papá Cerdito y el abuelo disfrutan jugar a las carreras. ¡Ese no es el regalo de George! Creo que él disfruta más jugando con esa caja. Esperamos que hayan disfrutado su vuelo. Y por favor, abrochen sus cinturones. Hola, les habla su capitán, el Capitán Emergencia. Estamos a punto de aterrizar en Italia. ¡Oh, Italia! ¡Eso suena bien! ¡El avión aterrizó! ¡Hurra! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el avión. Ahora necesitamos un auto para llegar a la casa de verano. Aquí hay un lugar donde rentan autos. ¡Hola! Buongiorno. ¿Cómo puedo ayudar a una cosibela, señora? En Italia, la gente habla italiano. Oh, nosotros necesitamos un auto. Nunca pisco. Déjame arreglarlo. Soy un experto para hablar. Queremos un auto. ¡Huevo! ¡Huevos, no! ¡Un auto! ¡Ah, no! ¡Flores, no! ¡No! ¡Rum, rum! ¡Ah, auto! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! Bien hecho, George. ¡La maleta está muy pesada! ¿Segura que necesitaremos todo esto, mamá cerdita? Sí. Es muy importante. Papi, ¿nos vamos a perder como siempre lo hacemos? No, Peppa. El GPS nos llevará. Bienvenido al auto del futuro. En Italia, el sistema de navegación habla italiano. Proseguire su las... Quizá no necesitemos el GPS. Ah, vamos por aquí. Recuerda, papá cerdito, este es otro país. Tal vez conduzcan distinto aquí. Oh, oh. Conducir es conducir, mamá cerdita. No puede ser tan diferente. Este es el café de la villa. ¡Chao, Gabriela! Mi tío hace una pizza muy rica. ¿Comen pizza en Italia? La pizza es comida italiana. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta la pizza! Le ponemos un poco de tomate. Le ponemos un poco de queso. La metemos en el horno y... Y luego a mi pancita. Quizá es mejor dejar que se cocine, ¿no? Está bien. Peppa, escribamos la postal para tu pez dorado. Sí, lo extraño mucho. Para Goldie. Ojalá estuvieras aquí. Muchos besos, Peppa. ¿Puedes dejar aquí la postal? Adiós, postal. Llega rápido a casa. Pizza, pizza, pizza. ¡Mmm, qué rico! A Peppa le gusta la pizza. A todos les gusta la pizza. ¿Te gustó la pizza, Teddy? Sí. Estuvo delicioso. Estuvo magnífica, tío cabra. Siempre habrá un lugar especial para su pizza en mi estómago. Gracias. Chao. Adiós. ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el café. ¡Qué hermosas y relajantes vacaciones tenemos! ¡Ay, no! ¡Es la policía! Déjeme hablar a mí. Hola, oficial. No sé lo que hice, pero no lo volveré a hacer. Señor cerdito, su osito. ¡Mi osito! Gracias. Solo hago mi trabajo, señora. Peppa y su familia han regresado a la casa de verano. Es hora de acostarse. ¿Podemos llamar a Goldie, mami? ¡Claro! El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldie y el pez mientras Peppa está de vacaciones. Espero que estemos alimentando bien a Goldie. Les contaré una historia, pero que sea de miedo. Era una noche húmeda y airosa en el viejo oeste. Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida de noche? Algunos animales comen de noche, Susy. ¡Animales salvajes! ¡Cree! Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! ¡Ah! ¡Ah! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Creo que era un águila. Las águilas viven en el oeste. ¿Todo está bien? Sí, mami. ¿Casi es hora de ir a casa? Pero aún no hemos imaginado que vamos a dormir. ¡Todos vuelvan a la tienda! Buenas noches, compañeros. Buenas noches, paquero Pedro. Me alegra que no hay animales salvajes allá afuera. ¡Animales salvajes! ¡Es un lobo! Sí, es mi papá. El señor lobo ha venido a llevar a Wendy lobo a casa. Todos los padres llegaron a recoger a sus hijos. ¡Adiós, paquero Pedro! ¡Adiós a todos! ¿Ya vienes, Pedro? Primero quiero imaginar que duermo un poco más. ¿Está bien? Mamá, ¿ya puede entrar? Sí, mi valiente vaquero. ¡Adiós, iremos en mi avión! ¡Adiós, avión! A George le encantan los aviones. ¡Todos a bordo! ¡Arriba y adelante! No sabía que usted tuviera un avión, doctora Hamster. ¡Ay, sí! Soy la veterinaria voladora. ¡Ay, qué bueno! Llegó la veterinaria. ¡A un lado! ¡Llegó la veterinaria! ¿Dónde está el lagarto enfermo? Aquí está. ¡Ay, pobre pequeñín! ¿Qué es lo que le pasa al lagarto? Parece que está de cabeza. Solo lo voltearé y listo. La doctora Hamster ha curado al lagarto. ¡Hurra! ¡Oh, tengo otra emergencia! ¿Hola? ¡Hola! Habla el abuelo cerdito. El abuelo cerdito está navegando en su bote. Es Lucas. Es un loro enfermo. ¡Ay, loro enfermo! ¡Voy para allá! ¡Mira, Lucas! ¡La veterinaria voladora! ¿Dónde vamos a aterrizar? Este es un hidroavión, Peppa. Podemos aterrizar en el agua. ¡Guau! ¡Hola! ¡Peppa! ¡George! ¡Hola, abuelo! Venimos a curar al loro Lucas. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? Desde que empezamos el viaje. ¡Ajá! Ya sé qué le pasa a Lucas. Está sufriendo náuseas. ¡Oh! Lleve a Lucas a tierra firme. Y entre más pronto, mejor. ¡Ahí hay una isla! ¡Eso es! ¿Te sientes mejor? ¡Lucas se siente mejor! ¡Hurra! Lucas ya no es un loro enfermo. Ya ves, abuelo. Te ganamos. El gnomo se queda. ¡Ah! Y aquí vienen los demás. ¿Qué? El señor toro le trae al señor gnomo muchos nuevos amigos. ¡Yupi! Pero los jardines son para las plantas, no para el plástico. ¡Oh! ¿Dónde quieren los gnomos? No queremos gnomos. Gracias. ¡Oh! ¡Adiós! No seas malo, abuelo cerdito. Esos son los gnomos de la abuela cerdita. ¡Oh! Parece que sí queremos gnomos después de todo. ¡De acuerdo! ¡Aquí tienen! ¡Son muy lindos! ¡También está esto! ¡Adiós! Gracias, señor toro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¿Un gnomo gigante? No, abuelo. Es un pozo. ¿Qué es un pozo? Un pozo, Peppa, es un agujero muy profundo que tiene agua. Y resulta que sí necesito agua para mi jardín. Así que un pozo sería muy útil. Pero esto no parece ser un pozo. Está hecho de plástico y no tiene agujero. ¡Es hermoso! Un pozo sin agua no tiene sentido. Es un pozo de los deseos. Lanzas una moneda dentro y pides un deseo. ¿Puedo pedir un deseo, abuela? ¡Claro, Peppa! Toma una moneda. Deseo, deseo, deseo. ¡Oh, no! No nos digas tu deseo. Bueno. ¡Terminé! Muy bien. Abuela, ¿los deseos siempre se cumplen? Sí. ¡Ah, qué bien! Pero es hora de que el abuelo los lleve. ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Adiós, mis pequeños! Abuelo, eres muy afortunado por tener un pozo de los deseos. ¿Eso crees, Peppa? Sí. Cinco frutas al día son buenas para usted. Bienvenidos al Día de las Frutas, donde la magia de las frutas nunca termina. ¡Guau! ¡Cuántas frutas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Escogemos nuestra fruta favorita. ¿Cuál es tu favorita? Me gustan las manzanas. ¡A mí, las naranjas! Me gustan los plátanos. Me gustan las zanahorias. Las zanahorias no son frutas. Las zanahorias son vegetales. Edmond es un sabiondo. ¿Cuál es tu fruta favorita, George? ¿Son los plátanos o las naranjas? A George le gustan más las fresas. ¡Fresas! A George le encantan las fresas. ¡Jugos! Pida aquí sus jugos de fruta. ¡Hola, señorita Liebre! ¿Qué es un jugo de fruta? Es una bebida hecha de fruta. ¿Quieres uno? Sí, por favor. ¿Me podrías dar un jugo de manzana? Bueno, pero los jugos pueden tener muchas frutas diferentes. Muy bien. Manzanas, frambuesas, plátano y más manzanas. Un jugo de manzana, una frambuesa, plátano y más manzana. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Me da un jugo, por favor? ¡A mí también! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Claro! Díganme qué frutas quieren en sus jugos. Ah, no lo sé. Puede ser lo que sea, Pedro. Muy bien. Que sea de queso. Pedro, el queso no es una fruta. Tienen que ser frutas o vegetales. Bueno, fresa, arándanos, zarzamoras y uva crespa. Así es, Pedro. El tren grande va muy rápido. ¡Ay, no! El tren grande se averió. ¿Qué sucede? Tenemos que ir a trabajar. Hola, señorita conejo. ¿Tiene usted problemas con su tren? ¡Oh, oh, oh, oh! No es gracioso, abuelo cerdito. Mis pasajeros tienen que ir a trabajar. Tiene que conseguir un tren que no llegue a averiarse, como Gertrudis. Esa es una buena idea. ¡Sal de ahí! ¿Qué? Tomaré prestado tu tren. ¡Cambio de tren! ¿Pero qué es lo que voy a hacer? Puedes quedarte aquí y reparar mi tren. Bueno, me gusta reparar cosas. ¡Qué divertido! ¡Un tren de juguete! Gertrudis no es un tren de juguete. Es una locomotora en miniatura. ¡Claro! ¡Todos a bordo del tren de juguete! ¿No puede ir más rápido? No, Gertrudis es un tren lento. La señora vaca espera el tren en la próxima estación. ¿Pero qué le pasó al tren grande? ¿Se encogió? ¡No! Es un tren de juguete. Gertrudis no es un tren de juguete. Es una locomotora en miniatura. ¡Vámonos! Al abuelo cerdito le encanta reparar cosas. ¡Cuántas partes y piezas interesantes! ¡Ay, no! ¡Un embotellamiento! ¡Gertrudis puede viajar por el césped! ¡Por supuesto! ¡Adiós a todos! La señorita conejo toma un atajo. Por el estanque de patos. ¡Hola, patos! Por la colina. ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes! Y a la próxima estación. ¡Hola! ¡Oh! ¿Dónde está el tren grande? ¿Por qué estamos buscando un amigo para Goldie? Espero que encuentren uno. Disfruten el acuario. ¡Gracias! La primera sala obtiene un acuario con peces pequeños. ¡Peces! ¡Guau! ¡Hay millones de pececitos! Lindos, 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 lindos pececitos. Goldie quiere aquí encontrar un amigo para él. Uno de ellos podría ser amigo de Goldie. No. Son muy pequeños. Veamos qué hay en la siguiente sala. Está bien. Aquí está Candy Gato y su familia. ¡Hola, Candy! ¡Hola, Peppa! ¡Miau! ¿Qué están haciendo aquí? Siempre venimos aquí. Es mejor que ver la televisión. Nos gustan los peces. Vinimos a buscar un amigo para Goldie, mi pez. ¡Oh! ¿Qué hay en este acuario? Yo no veo nada. ¡Oh! Papá Cervito, hay un pez enfrente de usted. ¿Dónde? ¡Oh! Es un pez muy grande. ¡Guau! ¿Crees que este pez pueda ser amigo de Goldie? No. Es muy grande. No importa. Vamos a la siguiente sala. ¿Qué hay en este tanque? ¡Dinosaurio! George cree que ha visto un dinosaurio. No, no es un dinosaurio, George. Es un pez gracioso llamado Caballito de Mar. Sabes mucho sobre peces. Sí, me gustan los peces. ¿El Caballito de Mar puede ser amigo de Goldie? Eh, no. Es como un dinosaurio. Solo queda una sala. ¡Oh! ¿Qué es lo que hay en este acuario? Nada. Solo hay baba verde. ¡Guau! La baba verde es alga. Debe haber algún pez nadando por ahí. ¡Guau! El mortero es un tipo especial de lodo que sirve para pegar los ladrillos. Peppa, ¿quieres poner el primer ladrillo? ¡Sí, por favor! ¡Bien hecho! Yo haré el resto. Hay que poner los ladrillos derechos y nivelados. ¿Ves? Línea tras línea. ¡Eso tardará mucho! ¡Sí! ¿Pero va a terminar hoy? ¡Oh, no! No puedes hacer una casa en un día. La terminaremos mañana. Bueno, hasta mañana, señor toro. ¡Adiós! ¡Adiós! George puso un lodo pegajoso. Y yo puse un ladrillo encima. ¡Bru! Eso suena muy emocionante. Ahora cierren los ojos y a dormir. ¡Ya es de mañana! Peppa y George no pueden esperar a ver la nueva casa. ¡Terminaron! Casi terminaron. Solo hay que inspeccionarlas. El señor conejo es el inspector de construcción. Muy bien. Pero esperen. No está terminada. ¿Qué? ¡Olvidaron el columpio! ¡No! ¡No podíamos olvidarlo! Gracias, señor toro. Ahora está lista para que se muden los nuevos vecinos. ¿Vecinos? Sí, Peppa. Tenemos nuevos vecinos. El señor lobo y su familia van a mudarse a su nuevo hogar. ¡Oh, mira! ¡Cerditos! ¡Hola! Soy Wendy Lobita. Soy Peppa la Cerdita. Gracias por construir nuestra casa, papá cerdito. Está hecha de... ¿Paja? ¿Palos? Está hecha de ladrillos. Veamos qué tan fuerte es. Soplaré, soplaré... ¡Y so... ¡Qué fuerte! ¿De qué dijo que está hecha la casa, señor cerdito? De ladrillo. Así que ni siquiera no piense. Necesito llevar a las gallinas a dormir. Buenas noches, gallinas. Buenas noches, gallinas. Buenas noches. ¿Por qué las babosas y los caracoles no están dormidos, abuelo? Porque están despiertos toda la noche comiéndose mis vegetales. Algunos animales comen durante el día, como mis gallinas. Y otros animales comen de noche, como... ¡Oh, señor zorro! Hola, abuelo cerdito. ¿Llevará a sus gallinas a dormir? Oh, sí. Ya están descansando en su gallinero. Muy bien. Bueno, será mejor que me vaya. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ahora, como estaba diciendo, algunos animales comen de noche, como... ¡Oh, hola! ¡Abuelo! Creo que hay un animalito en tu cubo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Es un erizo. A ellos les gusta comer babosas y caracoles. ¡Hola, erizo! ¡Oh! ¡Se transformó en una pelota! ¡Sí, Peppa! ¡Es muy tímido! ¡Por favor, salga, señor erizo! ¡No tenga miedo! Me gustan los erizos. Son muy buenos para alejar a las babosas y los caracoles de mi hermosa lechuga. ¡Adiós, erizo! ¡Adiós! ¿Hay más animales nocturnos, abuelo? ¡Sí! ¡Hay polillas! ¡Uh! ¡Parecen mariposas! Mariposas que solo salen de noche. Les gustan las linternas. Cuando la apagas, se van. Y cuando la enciendes, regresan. ¿Puedo probar? ¡Claro que sí! ¡Adiós, polillas! ¡Hola, polillas! ¡Adiós, polillas! Y si dejamos la linterna apagada, podremos ver a otro pequeño animal nocturno. ¿Dónde? Miren hacia el cielo. ¿Es una estrella fugaz? ¡No! ¡Es una luciérnaga! Esta es la sala del rey y la reina, lleno de cosas viejas. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué interesante! Aquí hay dinosaurios gigantes muy bonitos. ¡Ah! ¡Asombroso! ¡Cohetes espaciales y otras cosas! ¡Guau! Y detrás de esa puerta está el lugar más maravilloso de todos. ¡Es el mundo fantástico en el que viven! ¡Aww! Gracias, señor Liebre. Fue un placer. ¡Adiós! Bien. Hora de irnos, niños. ¿Dónde está Pedro? ¡Oh! ¡Pedro! Un molusco. ¡Qué interesante! ¡Vámonos, Pedro! ¡O te dejará el autobús! ¿A dónde fueron todos? El autobús se fue. No te preocupes. La señorita Liebre se dará cuenta que nos dejó. ¡Bom, bing, boom! ¡Bing, bom, bing! ¡Bing, bom, bing, bing, bom, bing, boom! Ahora todos. ¡Bom, bing, bom! Nadie se ha dado cuenta que dejaron a la señora Gacela y a Pedro Pony. ¡Ay! ¿Los dejó el autobús? Señor Liebre, soy una maestra. Necesito su carro. ¡Vamos, Pedro! ¡Tomaremos un atajo! ¡Hola, patos! La señora Gacela y Pedro llegaron al grupo de juegos. ¿Dónde está el autobús? Quizá llegamos temprano. Sí, Pedro. Esta vez llegaste temprano. ¡Guau! ¡Pedro llegó temprano! Sí. Y ustedes, tarde, tortugas. A Pedro le gusta llegar temprano. A todos les gusta llegar temprano. Queremos un bote, por favor. Por supuesto. Tenemos canoas, botes de vela o botes de pedales. No navegué por todo el mundo e hice una fortuna para salpicar en un bote de pedales. Tomaremos el bote de vela. ¿Sabe cómo usarlo, capitán? Que si sé cómo usarlo, soy el Capitán Perro. ¡Vamos, Dani! ¡Todos a bordo! ¡A toda vela! ¡Sí, Capitán Papá! ¡Hola! ¡Estamos navegando! ¡Estamos remando! ¡Estamos pedaleando! ¡Mira! ¡Una isla! Podemos ir ahí a hacer un día de campo. ¡Hurra! ¡Oh! La isla es muy pequeña para hacer un día de campo. Podemos hacer el día de campo en nuestros botes. ¿Quién quiere un sándwich? ¡Yo, por favor! Tome un poco de pan, señora Pato. A la señora Pato le gustan los días de campo. A todos les gustan los días de campo. ¡Regresen botes uno, dos y tres! ¡Se acabó su tiempo! ¡Uno, dos y tres! ¡Somos nosotros! ¡Veamos quién regresa primero! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Pedalea más rápido, papi! No creo que pueda pedalear más rápido. ¡Ay, papá cerdito! Mejor pedaleo yo. ¡Rápido, mamá! Esto es muy difícil, ¿verdad? ¡Ajá! El viento nos llevará de regreso, Dani. ¡Oh! ¿Qué pasa? El viento se detuvo. Sin viento, el bote de vela no puede avanzar. Tendremos que esperar a que el viento sople otra vez. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé. Puede tardar semanas. ¿No podemos usar el motor? ¡Oh! Nunca ha habido motores en los botes de vela, Dani. Pero mis antigüedades son nuevas. Esta silla viene en un juego de doce. Es linda, ¿no? ¿Es de roble? Sí. Está hecha de roble de plástico. ¿Y es cómoda? No debes sentarse en ella. Las sillas antiguas no son para sentarse. Entonces, ¿qué haces con ellas? ¿Las miras? Eso no es divertido. Ni siquiera para un adulto. Comprar un regalo para la abuela y el abuelo es muy difícil. No lo entiendo. Mi tienda tiene de todo. Seguramente debe haber algo que les guste. ¡Sí hay! A mí me gusta el oso. Y creo que a la abuela y al abuelo también les gustará. ¡Oh! ¡Oh! Entonces compremos el oso. Una buena elección. ¿Quién va a pagar? Un centavo y dos botones. Aquí está su cambio. Un botón. Gracias, señor zorro. Peppa y su familia llegan a darle a la abuela y al abuelo sus regalos. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelo cerdito! ¡Hola, pequeños! ¡Feliz aniversario! ¡Oh! ¡Otro jarrón de vidrio! Es un regalo de adulto. Es por eso que es aburrido. Es hermoso. Lo pondremos con los otros jarrones de vidrio. George y yo les trajimos un regalo. Espero que les guste. Un osito. Para el abuelo y para mí. Gracias, Peppa y George. Es muy bueno abrazando. ¿Tiene nombre? Eh... Se llama Cito el Osito. ¿Y qué le gusta comer a Cito? Chocolate y brócoli. Es el mejor regalo que nos han obsequiado. Oh, pero Cito va a vivir aquí. Necesitan niños con quien jugar. Podemos jugar con él, abuela. Y cada que nos visiten estará aquí para que jueguen con él. ¡Oh, qué bien! Aquí está George. ¡Aléjate, George! Estoy haciendo perfume. ¿Quieres ver cómo? Primero debo tomar una flor olorosa. Muy olorosa. Luego la pongo en mi vaso. ¡No, George! No puedes poner césped en mi perfume. Debe oler solo a flores. ¡Huele! A George no le gusta el olor de las flores. El abuelo cerdito está en su jardín de hierbas. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Huele esto! ¡Uy! Huele como agua de charco. Es mi perfume especial. ¡Lo hice con flores del jardín! ¡Oh, sí! Es el perfume más hermoso del mundo. ¡Sí! ¿Te gusta, George? ¡No! A George no le gusta el olor de las flores. Toma este cubo, George. Puedes hacer perfume con otra cosa. Tengo cosas que huelen muy bien aquí en mi jardín de hierbas. Este es romero. Me gusta usarlo para cocinar. ¡Mmm! ¡Huele interesante! Esta es menta. ¡Oh! ¡Eso huele como a menta! ¡Eso huele como al perfume de la abuela cerdita! ¡Guau! ¡Qué olor tan fuerte a la banda! ¡Ah! ¡Abuela cerdita! ¡Hueles muy bien! ¡Gracias, abuelo cerdito! ¡Abuela, abuela! ¡Huele esto! ¿Qué es? ¡Es mi perfume!